Entonces, aquí está el resultado Vale, si yo cambio la query Y digo, vale, pues yo ahora quiero otra query Pero lo único que voy a hacer es cambiar esto ¿Cuántos alumnos hay en cada grupo? Select y de grupo Coma, count Y de alumno From alumnos Voy a hacer sencillote Group Bueno, voy a poner Yo sé que a alguno le gusta Grupos.nombre Con id alumno From alumnos Join grupos On ¿Merece la pena esto o no? Alumnos.id grupo Igual a Grupos.id grupo ¿Vale? Ya tengo la join Y ahora voy a agrupar Por Group by Por el primary case Grupos.id grupo ¿Vale? Y ordeno Order by Com Com Y de alumno Desk Vale, yo quiero esta query ¿Vale? Copy Pues yo voy a poner Voy a poner esta query Sí La No la Sí, para que la quiero Si es para Guardo Entonces Bueno El JSP Si os fijáis Aquí no provoca nada ¿Vale? Porque el JSP Se compila Cuando Cuando el servidor recibe Una petición En cambio Los puntos Java Siempre los tiene compilado Al cargar la aplicación Pues si yo toco aquí El servidor se tiene que sincronizar Entonces Me voy para acá Digo Vale Pues 5 Conectado a la base de datos Y aquí está Bueno Yo os voy a pasar este proyecto Os lo voy a pasar No tenéis que hacer nada Solo os tenéis que currar un poquito El HTML ¿Y el de Luke Skywalker?